Hola, buenos días queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Deseo compartir con vosotros hoy un código importantísimo. Se trata de limpiar las memorias negativas del subconsciente. Es muy importante que lo tengáis y que sobre todo os lo activéis. Tanto es así que aunque perdamos un poquito de tiempo, lo voy a hacer en el más verde espacio de tiempo posible para que ya lo tengáis activado los que veáis este vídeo, ¿vale? Venga, lo haremos así, según las instrucciones de los maestros. Sobre todo lo que tenéis que lograr es este código. Borrar memorias negativas del subconsciente, el 45600, ¿vale? Este es para quitarnos los ataques de magia negra al 44, pero hoy vamos a activar este con vuestro permiso, ¿vale? Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado para todas las personas que están viendo este vídeo. Para borrar las memorias negativas que puedan subyacer en el subconsciente y que nos impiden avanzar. Código sagrado 45600, 45600, 45600, 45600, 45600, 45600. 45600, 45600, 45600, 45600, 45600, 45600, 45600, 45600. Aquí les damos las gracias después de hacer las 15 primeras vergas. Gracias amados maestros, porque nos vais a hacer una limpieza magistral del subconsciente. Código sagrado 45600, 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 45600. Gracias amados maestros, gracias a todo el universo, porque nos vais a ayudar a limpiar las memorias negativas de nuestros subconscientes. Gracias amados, porque el código sagrado ya se activó. Y ya está el día activado. Sobre todo, yo os aconsejaría que no lo hagáis una mera repetición de números. El número lo tenéis que incluso visualizar en vuestro interior, bien sea donde creáis oportuno dentro de vuestro ser. O sea, o bien en la mente o bien aquí en el plexo solar, donde vosotros tenéis que vivir el número. No lo hagáis como una repetición, como si fuese un niño chico, o sea, un niño chico. O sea, tiene que ser que veáis el número rodeado de luz y de las vibraciones que emite, magistrales. Que eso es lo que realmente os va a ayudar, ¿de acuerdo? Bueno amigos, el otro era, el 44, es para quitar los ataques de magia negra, ¿vale? El 44. Si notáis algo extraño o que creéis que luego se os ha podido hacer, lo podéis utilizar también. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os deseo un feliz día. Y deseo que atajéis la finitura y la vida como vosotros y vosotras os merecéis. Un beso de Dios.